Hola figuras, soy Mirote del canal de Mirote Blanquera Y hoy estamos en la casa moderna 21, nada más y nada menos Wow, mira que bro Estoy en la piscina y resulta que Veo toda la casa por dentro, como puede ser esto Pues nada, ya sabes Pedazo de Figulite, si quieres que la hagamos El próximo día, ahora te la vamos a mostrar Ya sabes Pedazo de Figulite figura Y como podrás ver en todos los carteles Le dedicamos esta casa a todos los figuras Y a todos los que nos han escrito pidiéndonos que hagamos La casa moderna 21 o que hagamos Más casas modernas, como puedes ver Aquí en los carteles, ya sabes Déjanos mensajes y puede que salgas En el próximo Sober tutorial de Mirote Blancana Pedazo de like si quieres Que la hagamos Bueno figura, pues estamos aquí En nuestro mundo La casa futurista La casa platillo volante Aquí la tenemos Con el ascensor automático Bueno, aquí tenemos todo nuestro mundo Fíjate, espera, espera Ahí está la nueva casa La casa moderna 21 Pero vamos viéndola así de lado Para ir viendo esta casa moderna También podemos ver Esta super casa moderna Que es la 20 Chan, chan, chan La casa moderna 21 Que nervios Vámonos Que nos vamos Voy a meter de velocidad Y entramos por ahí Guau Entramos Y fíjate Este detalle Espera, cierra para que no entre los mobs Mira como se ve por dentro Pero que es lo que es esto Esto azul Ahí está la piscina Ahora la enseñamos Es la piscina que conecta además La parte de encima Y la de debajo Bueno, aquí tenemos esta entradita Aquí un salón Espera, que me estoy chocando Aquí la chimenea Con su tele Salón Vamos a verlo Guau Esta puerta misteriosa ¿Qué será? Ahora la vemos Bueno, la decoración Espera, vamos a seguir viendo La parte de debajo Aquí tenemos La cocina La cocina Con su Mesa de comedor Su mesita Para comer Para seis Comensales Sus invitados Y aquí tenemos El fregadero Cocina La nevera Vamos a ver como se ve la nevera Mira, guau Que pro, que pro Aquí la tenemos Fantástica Vale, y la entrada Guau Y la piscina Para subir al piso de arriba Guau, que susto Este esqueleto La cabeza Puede subir por las escaleras estas O por la piscina Espera Vamos a dejarlo de la piscina Para el final Aquí tienes una puerta Para la parte trasera de la casa Por cierto Ahí está la casa De Messi Esta es la famosa casa de Messi Que la tenemos en el canal Por si quieres echarle un vistazo Espérate un momento Después subimos por la piscina Vamos a subir ahora Por la escalera normal Subiríamos por aquí Y como es la parte de arriba Guau, se ha dejado esta puerta abierta Guau, todas las puertas abiertas Bueno, pues nada Aquí tenemos Esta Se reparte Guau Los cristales Me encanta Así como Vidrioso Que no se ve muy bien Como turbio ¿Verdad? Bueno, pues le hemos dado este efecto En esta ocasión Y entramos aquí Tienes el cuarto De dormitorio De las chicas Así un poco en rosa De blancana Con su decoración Con sus cajas de azúcar Guau El inventario Que tenemos aquí Un raíl Bueno, y aquí está El cuarto de baño Entras en el cuarto de baño Aquí tienes el excusado Lavabo La bañerita Mira las vistas Pegarte aquí Una bañera Y viendo la casa Aquí de Messi Guau Bueno, la parte de atrás De la casa Porque la parte de adelante Está por el otro lado Claro Pero bueno Y aquí una cristalera Y tenemos Guau Que espectáculo Vamos a ir cerrando un poco Y aquí tenemos Esto lo vemos después Después vemos La terracita Pero vamos a ver El otro dormitorio El que sería de los chicos Este es el que me voy a usar yo Mírate de azul Por supuesto Aquí tengo Las camas de dormitorio Aquí tenemos La luz Y el cerrando por aquí Porque ahora sí que salgo Por la ventana Cajas de azúcar Decoración El cuarto de baño Y nada Lo mismo Igual que el otro Pero bueno Con las vistas iguales Vale Y salimos ahora por aquí Que hay una salida Por el otro lado también Hay otra salida Y salimos A la terraza Guau Que bro La terraza da A las escaleras Ahora vemos la piscina Mira Te recuerdo Porque a lo mejor Te acabas de reincorporar ahora Y o le has dado para adelante Y la casa se ve así Y vamos a ver Como se ve ahora El tema de la piscina O la pileta Subimos por aquí Mira Mira que bro Guau ¿Esto qué es? Guau No me puedo bañar ¿Qué es esto? No Este es el cristal azul Un cristal Que hace la piscina Que se para Aquí está el agua Mira Te bañas Guau Y ves el salón Que bro Esto es lo más pro Que he visto Minecraft En mi vida Mira Se ve todo el salón Se ve todo Te estás bañando Y es como si estuvieras en el salón Y de repente dices Ay pues mira Quiero entrar al salón Pues nada Entras por esta puerta Haces así Y sales Y ya estás en el salón Y el agua no se escapa No Porque por las reglas de Minecraft La puerta puede parar el agua O sea que para bañarte No solo tienes que ir Tirarte por encima Sino también desde aquí Lo dejas hacer así Te bañas Cierras la puertita O la dejas abierta Da igual Y sales por aquí Y te puedes bañar Perfectamente Aquí hay un cristal Va Y aquí está La parte esta Que es la otra parte Es igual Es unas hamaquitas Aquí tenemos La pérgola Así es como se ve la casa Mira Y esta decoración Así como Intentando imitar Pero no igual Porque le hubiéramos puesto Un azul oscuro Lo que es la alfombra esta Una alfombra azul oscuro Para que pareciera la piscina Pero lo quisimos dar este toque Así como que se vea que es diferente Pero a la vez prolonga un poco La piscina Y nada Pues esta es la casa moderna 21 Comenzamos con la nueva casa moderna Super pro En nuestro barrio Pues nada figura Ya sabes Pedazo de like Si te ha gustado Bueno figura Pues ya sabes Que en el canal de Vinoti Blancana Disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy te vamos a regalar Chan 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 Puertas Para que puedas hacer La entrada A tu vecina Pileta O alberca Adiós Me encanta esta casa Super pro Ya sabes Pégale un figulay Si quieres que la hagamos El próximo día A moment chan atribas ¡Bitoli un figulay! ¡Bitoli un figulay! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.